Amigos, cansado de buscar cómo obtener diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican cómo obtenerlos, pero la mayoría son complicados de entenderlos, pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video, ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 100 mil reproducciones en menos de 4 horas, así que comenta el video, comenta tu número de video y así conseguirás tus diamantes. Ah caray, eso sí me interesa eh. Amigos, el día de hoy Garena Free Fairy de nuestra región nos acaba de publicar lo que sería la siguiente imagen, la cual dice vota por tus favoritos para que regresen en diciembre y vas a poder votar a partir del día de hoy 20 de noviembre al día 22 de noviembre y nos muestran lo que serían todas estas incubadoras, muy aparte de ello nos muestran una pequeña descripción, la cual nos dice votaron por aspectos increíbles y ahora es el turno de votar por las incubadoras. Tienes hasta el día 22 de noviembre para poder votar por tus favoritas porque esta vez regresarán las 4 más votadas a lo largo de todo este mes de diciembre como regalo de fiestas, tal cual lo pueden visualizar por ahí. Así que quedaría totalmente descartado de que se vaya a estar implementando una incubadora 3 en 1 porque nos están mencionando que van a estar regresando lo que serían 4 incubadoras a lo largo de todo el mes de diciembre. Así que en caso de que ustedes no hayan votado hasta el momento lo que sería por una de estas incubadoras que quisieran que esté regresando al juego, pues traten de ingresar a lo que serían las redes sociales de Garena Free Fire de nuestra región en la página oficial de Facebook. Porque ahí se está realizando lo que sería la votación, la cual por cierto hasta el momento que me encuentro grabando este video van a poder visualizar por ahí lo que serían estos 3 emojis que van ganando. Los cuales representan lo que sería la incubadora a los jefes, luego representa lo que sería la incubadora a los diablillos y por último representa lo que sería la incubadora a tropas del inframundo si no me estoy equivocando. Esas serían las 3 incubadoras que están ganando hasta el momento que me encuentro grabando este video. En caso de que ustedes quieran que esté ganando lo que sería alguna otra incubadora, pues traten de ingresar a lo que sería la página oficial de Garena Free Fire de Facebook para que ustedes puedan realizar lo que sería esta votación. Ya que el día 22 de noviembre estaría finalizando la votación y estarían seleccionando 4 incubadoras para que esté regresando en el transcurso de todo el mes de diciembre. Que por cierto les voy a estar dejando con todas las incubadoras para que ustedes puedan visualizar cual de estas incubadoras quisieran que esté regresando dentro del juego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!